Y les vengo a hablar tanto de la película como de la experiencia que tuve viendo la película, porque... Ay, primero empieza por la experiencia, ándale, porque nosotros no hemos tenido esas experiencias, ni tampoco los comaleros, así que comparte, comparte. Pues la semana ya, pasada, el 23 de mayo tuve yo la fortuna y la buena suerte de que me invitaran mis amigos de Universal Pictures México a asistir a la Premier Mundial, no solo fue la Premier Nacional aquí en el país de México, sino fue la primera función que se tuvo, fue la Premier Mundial de Jurassic World Dominio, que fue en la Ciudad de México, y estuvieron en presencia parte del elenco y el director de la película, el director Colin Trevorrow, y también estuvieron algunos del elenco, como fueron las actrices Bryce Dallas Howard y The One, The Wise, así como el queridísimo Jeff Goldblum, que para mí... Y te pedí que te pegues más el micro. Más el micro. Sí, gracias. Vamos en la sala con ellos. No, pero o sea, Jeff Goldblum, porque hubo como una sección para prensa, influencers y así, en la que a mí no me tenían considerado, era como de que yo iba con la invitación al evento, pero los que estaban ahí era de que top, acá llevaban una invitación así, y yo en Vip It Is Nice y todo. ¿Y cómo lograste tú eso? Que te incluyeran, que te invitan a ver. Yo sé que tienes mucho movimiento en redes sociales y todo, pero ¿cómo es así? Ajá, justo por los videos en TikTok, más que nada, las reseñas y demás. Afortunadamente, pues el público de mis seguidores han sido de gran apoyo para eso. Y aparte yo estuve, no sé si te acuerdas que yo platiqué contigo, que estuve en un apuro de que yo estuve así de no poder ir, porque me confirmaron con muy poco tiempo la invitación, y yo estaba de que, uy, pues a ver, ¿cómo le hago? Y en eso un amigo mío, un saludo a Ferry, que es mexicano, pero él trabaja en Canadá, ese me dijo, no te preocupes, carnal, yo te apoyo en esta ocasión, y me pichó el vuelo. Entonces, ahí tuve la oportunidad de ya ir a la Ciudad de México. Estuve ahí, la alfombra negra, porque no era alfombra roja, era alfombra negra, que todo en Oasis, Coyoacán, ahí en la Ciudad de México. ¡Qué pavo! Una decoración genial, tenían así una puerta enorme, así como la que tienen de los Velociraptors en la película, un como círculo de ámbar gigante, así que era el logotipo de la película. Y con el único que pude así medio interactuar un poco, y estoy hablando de que lo tuve de frente, no me peló porque estaba firmando y tomándose mil fotos, fue con Jeff Goldblum, que es el de la primera película, que interpreta a Ian Malcolm, lentes de chaqueta de cuero y demás. Y es bien chistoso porque él en las películas siempre tiene una personalidad como muy excéntrica, muy rara. Y así como es en las películas, es en persona tal cual. O sea, que le viene bien su papel. Ajá, o sea, pareciera ser que siempre está bajo la influencia de algo, pero o sea, simplemente así es el hombre de excéntrico. Y dicen que muchos eligen a los actores porque pues ya que ven el papel y dicen este lo va a personificar mejor, tanto para el cine como para el teatro. Sí, sí, sí. Y o sea, la vibra era algo increíble porque justamente yo no estuve en la sala con ellos, yo estuve en una sala aparte, pero sí entraron a una sala a dar una presentación y en todas las salas había 14 salas en total en el cine y de esas 14 habían 10 que eran nada más para Jurassic World, todo el resto estaba cerrado. y en todas las salas nos daban una transmisión tanto de la alfombra en sí como de una sesión de preguntas y respuestas que hubo con el elenco y el director. ¿La sala en la que tú estabas era 3D o algo? No, era sala tradicional. Había una sala 3D, una sala VIP y todas las demás eran sala tradicional. Yo estuve en la tradicional y ahí estuve viendo la sesión de preguntas y respuestas con el elenco y director que justamente dijeron que escogieron la Ciudad de México para ser la sede y fuimos el primer público en ver la película en todo el mundo porque se han dado cuenta sobre todo con esas últimas dos películas de Jurassic World que el público mexicano, los fans mexicanos de Jurassic World son como de los más intensos y de los más apasionados que tiene la saga de Jurassic. En un montón de cosas. En un montón de cosas. Oye, Red, yo soy de los que lamentablemente tengo desde que inició la pandemia sin volver al cine. Es una muy buena oportunidad para ir al cine, ¿verdad? Sí, o sea, en general yo creo que el cine ya está no como era antes, pero por ejemplo ya también muchas restricciones antes era de que te saltaban un asiento o sí, uno, no, uno, sí, uno, no. Ahora ya no. Ya últimamente este año ya como que todavía tienes que ir con el cubrebocas y si no estás comiendo palomitas o tomando refresco tienes que tener el cubrebocas puesto. Pero esas medidas ya están un poquito más relajadas como también suele ser ya, por ejemplo, en restaurantes están mucho más relajadas en otras partes y así. Es igual en el cine. Yo creo que la verdad, este... Yo te diría, si eres muy, muy fan de Jurassic Park, si eres muy, muy fan de las dos trilogías, la de Jurassic Park y Jurassic World, con esto vas a salir satisfecho. Pero aquí es donde quería hacer la aclaración entre la experiencia y la película porque a mí no me encantó la película en sí. Se me hizo dos, tres. Y quiero aclarar que Jurassic Park es... La primera película es de mis películas favoritas. Y lo hablé cuando hablamos acerca del restreno de la primera. Pero yo nunca he sido el más fan de las secuelas que han hecho. Yo nomás vi la primera. Ok. Y fíjate que esa sí, yo te diría que si la quieres ver, sí te avientes la tarea de ver las otras. Ok. Que tienen un sub y baja de calidad. Hay algunas que son muy malas, la primera es una joya y hay otras que están dos, tres. Las primeras dos de Jurassic World, o sea, esta que salieron en el 2015 y 2018, a mí me gustaron, no se me hicieron la gran cosa. ¿Cuáles tendrías que ver para ir a ver esta? Forzosamente, yo creo que así para que no le pierdan el hilo, yo creo que mínimo tendrían que ver la primera, Jurassic Park, Jurassic World, la de 2015, y Jurassic World, El Reino Caído, que fue la última que salió hace como tres, cuatro años. Y esas son como las tres más importantes porque esta es, supuestamente dicen, la última de la saga principal. Y también unen al elenco de las dos trilogías, a la de Jurassic Park y Jurassic World. Pero desafortunadamente, tienen un cierto elemento las secuelas de Jurassic Park que nunca han podido... Es que, o sea, Jurassic Park, la primera fue un antes y un después en el cine porque fue también un elemento mágico que realmente decías tú que era lo más cercano que teníamos a ver cómo hubiera sido un dinosaurio vivo y aparte de la película es muy buena por sí sola. Y como que las secuelas nunca han podido capturar esa magia y yo en lo personal no soy el mayor fan de la saga de Jurassic World. Yo estaba más emocionado por el regreso de los personajes originales y si como yo son más fans de Jurassic Park que de Jurassic World, sí hay mucho más. Los personajes, los tres principales de la original, Sam, Neil, Laura Dern y Jeff Goldblum, ellos se roban esta película. Pero también un poco como le hace un poquito falta de servicio a la película porque los personajes de la trilogía de Jurassic World, de estos nuevos de Bryce Dallas Howard y Chris Pratt, ellos quedan un poquito olvidados en esta y también la película, pues si ya vieron la segunda, pues ya los dinosaurios están en el mundo libres y todo esto. Y siento que no aprovecha del todo esa idea. Hay pequeños elementos que la película tiene escenas de acción muy divertidas que son casi como una película de James Bond o de Misión Imposible pero con dinosaurios. Pero luego se regresa a la fórmula, otra vez hay otra isla donde están todos los dinosaurios atrapados y vuelve a la fórmula. E igual el mismo problema que ha tenido con las otras dos películas de Jurassic World y es que la trama realmente se nota que no le pusieron mucho esfuerzo simplemente era de que ah, pues que salgan los originales y dinosaurios y ya con eso se van a dar por bien servidos. Pero sí hace falta mucho a nivel de guión. pero la manera en la que yo la describí cuando recién vi la película es si han visto todas las demás películas y todas las demás les gusta o si han visto todas las demás y todas las demás no les gusta esta no va a ser ni nada para hacerlos cambiar de opinión de una manera o la otra. Ya están advertidos. Oye, fíjate que y de hecho hasta desde el punto de vista científico fue pertinente la película porque algunos de los elementos que salen como el velociraptor y todo eso fue la introducción perfecta al mundo del cine. Sí, pero o sea es muy curioso porque dentro de si fuera de los fans de Jurassic Park o sea dentro del mundo de la paleontología y quienes estudian todo eso Jurassic Park es hasta cierto punto controversial porque tiene muchos errores científicos. Por ejemplo que el velociraptor lo ponen casi de dos metros cuando en realidad a una persona le llegaría como a la cintura y que son mucho más parecidos a las aves de hoy en día y que muchos tenían plumas pero eso fue una de las cosas que sí me gustó de esta película que metieron dinosaurios con plumas o sea en las primeras lo explicaban que era que como no tenían el ADN completo de los dinosaurios lo tenían que terminar con algunos de anfibios y ranas y demás en esa te explican que ya la tecnología ha avanzado lo suficiente que ya se están podiendo recrear dinosaurios tal y como eran y sí hay varios dinosaurios que sus modelos que sus apariencias son mucho más apegadas a lo que se dice que era como se veían de verdad hay un pyroraptor que es un velociraptor con plumas hay también el giganotosaurio que hace poquito se descubrió que es el carnívoro más grande que ha existido en la historia también hay varios de los dinosaurios clásicos y demás o sea si nada más ven las películas de Jurassic Park y Jurassic World por los dinosaurios ahí no van a estar mal servidos hay dinosaurios de sobra y también me agradó mucho que regresan un poco a la magia del original que son dinosaurios prácticos de animatronics y no nada más efectos por computadora que sí tienen muchos para mi gusto pero los animatronics cuando los llegas a ver si hay una clara distinción y creo que mejora un poco ese aspecto de los efectos en comparación de la primera película de Jurassic World que era casi todo por computadora perfecto pues como siempre un gusto tenerte con nosotros ¿dónde te pueden seguir Red Solo las personas que quieran conocer todo de cine? me pueden encontrar en TikTok como arroba redsolopisobajo y en Instagram como arroba the red.solo oye y si hay pendiente de tus películas favoritas y la serie también ¿y ya viste Stranger Things? ya ya la vi ya toda vi un video que subiste oye pues sabes que yo la volví a empezar ¿toda? antes de empezar ya 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 está bien y que una vez y que una vez y la otra vez no están tan largas oye y he leído muchos comentarios de la de Top Gun que buenísima es de las mejores del año la verdad sí de las mejores fíjate que he estado leyendo a varia gente en Twitter que son bien exigentes en Twitter y ponen oigan me recomiendo buenísima que todo el mundo sale esa sí me la recomiendo esa sí es de verla en el cine yo de hecho pues la vi también en la premiere que se hizo en la Ciudad de México a inicios de mayo o sea ya hace ya la vi hace rato yo pero también la semana pasada la volví a ver fui al Autocinema Coyote que ya están poniendo películas de estreno aquí en Hermosillo y la verdad fue una gran gran experiencia verla ahí la verdad platícame la experiencia en el Autocinema ¿cómo es? bueno eso yo lo digo hay que aclarar que eso yo lo digo como fan no está patrocinado y nada así por el Autocinema que pudieran y quisieran si pudieran y quisieran ahí está la oportunidad que más quieren no pero la verdad pues yo fui también justamente por este me invitaron por cuestiones de TikTok y demás me dijeron hoy pues vamos a empezar con los estrenos aquí en Hermosillo también si te gustaría venir a checar cómo está todo y la verdad es muy a gusto porque siento yo que a lo mejor muchas personas piensan que a lo mejor tienen que ser forzosamente en el carro o cuántas personas pueden ir es lo que yo pensé y yo pienso que a mí me puede distraer porque no voy a escuchar bien a ver aclárame todo eso si la ves dentro de tu carro porque está la opción de verla desde la comodidad de tu carro y estar en el celular platicando lo que sea las restricciones que se tiene en una sala de cine normal tengo entendido que hay también como una sintonía o una estación de radio donde puedes para escuchar el audio de la película pero el sistema de sonido que tiene una pantalla y un sistema de sonido excelente y aparte está muy a gusto porque si no tienes como yo que no siempre tengo carro a mi disposición puedes ir tú ahí a la taquilla y creo cobran no me acuerdo cuánto cobra la verdad porque yo fui de invitado pero creo que son como 50, 60 pesos por persona o sea más o menos lo mismo que cuesta un boleto de cine normal y tienen un área como tipo de picnic así al aire libre donde puedes estar tienen camastros o puedes llevar tú también tu sillita o lo que sea son cupos limitados los que son así para el aire libre y te venden comida venden comida buenísima o sea yo me compré unas palomitas y aparte porque no iba con tanta hambre yo pero venden hamburguesas venden malteadas hot dogs nachos los nachos también es con chili con clostino y demás y los carros lo padre también es que puedes ir en el carro y ver la película desde el carro o te puedes bajar al aire libre puedes llevar tus días en el carro también y este o bueno no estoy seguro para qué te digo si de hecho me ha tocado a mí ver gente que lleva y que pone tu carro en reverte ah también eso sí eso sí sé que sí se puede porque como te digo la el sistema de sonido ahí es de primer nivel la proyección también y se lo padre es que pues según tengo entendido si vas así como peatón creo que son nada más como tres o cuatro personas el máximo que te dejan entrar así por grupo pero si vas en tu carro la cantidad de personas que puedan caber en tu carro en tu camioneta en lo que sea este esas son las personas que pueden entrar por creo que son como doscientos noventa pesos la cantidad de gente que quepa en un mismo carro pues órale no pues sí vale la pena pues sí fíjate que padre sí yo yo me hacía muchas preguntas de cómo será y todo ya me aclaraste bien el programa si me voy a ir se podrá llevar unos líquidos al marido no venden no se desvenden eh alcohol no sé que venden tienen refresco aguas y malteadas pero este ya lo que se se meta desde el exterior no sé si se hagan revisiones bueno aquí nos dice Argelia López Red Solo gran trabajo te recomiendo a Sergio Zurita en su canal de YouTube habla de películas y te da todo el contexto Sergio Zurita pues así es locutor de la Ciudad de México y también hace un poco de doblajes roqueta las películas de guardiores de la galaxia aquí dice Argelia gracias Argelia por su comentario bueno muchísimas gracias por estar con nosotros un gusto siempre igualmente vamos a hacer una pausa todavía hay coma